Le fuimos a preguntar a unos amigos y amigas si conocen la Antártica. No, yo no conozco la Antártica. No, no conozco la Antártica. Y es por eso que los invitamos a conocer la Antártica, pero a través de un videojuego. Sobre el futuro. Lo que veo en este videojuego es que hay muy poco hielo, la nieve se está derritiendo y que está muy contaminado. Pues sería bastante real ya que igual el ser humano deja bastante basura por los lugares. Se podría dejar de tirar los desechos al mar para que en un futuro no quede así. La reflexión que saco yo es que también podríamos dejar de tirar los desechos al mar y contaminar tanto les quiera. Porque esto va a pasar contra el mundo. Llegamos hasta el Laboratorio Transdisciplinar de Realidad Virtual y Videojuegos de la Universidad de Chile. En este lugar se creó Metaverso Antártico, un videojuego chileno que nos muestra más sobre el futuro del continente blanco. ¿Cómo será la Antártica en el 2035? ¿De qué trata el Metaverso Antártico? Es un videojuego de divulgación científica para que todas las niñas y niños de Chile puedan saber un poco más sobre la Antártica y el cambio climático. ¿Por qué quisieron hacerlo de un videojuego para enseñarle a las personas que hay que cuidar el medioambiente? Bueno, la decisión de hacer un videojuego, primero porque es un juego. Y entonces tú aprendes y te entretienes al mismo tiempo. Y lo segundo es porque en el videojuego tú eres el protagonista. Tú vas a donde quieres, tú exploras. Tú tomas un avión que te lleva a la Antártica y llegas a una base y en esa base te recibe Karina, que es una jefa logística de tu expedición. Tienes que aprender a saltar, a correr, a avanzar. Y de ahí tú sales de la base y tienes que explorar toda una isla muy grande a pie. Tienes que encontrar pingüinos, aves. Una segunda cosa es que tú tienes que recoger basura todo el viaje. Tú vas recogiendo basura y cada basura que recoges te da puntos. ¿Hay basura en este juego? O sea, que la gente va y bota basura. Llega basura por el mar, llega basura porque turistas o otras personas han dejado basuras. Tomás, ¿por qué quieres jugar el metaverso antártico? Porque yo siempre he querido ir a la Antártida. Hace mucho tiempo creo que va a ser lo más similar de ir a la Antártida. Por eso quiero jugar el juego. Me alegra mucho, Tomás. Espero que te guste y te deseo suerte. Vamos, Juan. Asiento, por favor. Gracias. Este vuelo te llevará a la Antártida. Antes, la extensión tiempo encontró. Muchas personas... Nos entrenan para ser un buen explorador. Bueno, investigador antártico. Eso, investigador antártico. El objetivo del metaverso antártico es concientizar sobre el desafío que tenemos las personas respecto a este territorio, que ha sido afectado por el cambio climático. Me sorprende mucho que haya tanta basura porque he visto varias fotos sobre la Antártida y es como solamente nieve y glaciares y casi nada de basura. Pero si seguimos así contaminando el planeta, vamos a ir muy mal. Y aquí no veo más rastros... ¡Pingüinos! El videojuego representó 26 especies antárticas y trabajó con 14 investigadoras e investigadores del Instituto Milenio Base. Ahora me voy a comunicar con una de sus colaboradores, la doctora Julieta Orlando, que me dijo que la llamara hasta ahora. Hola, Julieta. ¿A dónde estás? Hola, Tomás. Un gusto saludarte. Me encuentro aquí en el marco de una expedición científica antártica más conocida como ECA. Tú, Julieta, que estás allá en la Antártida, ¿me podrías decir de qué manera se ha visto afectada por la crisis climática? Hemos visto, por ejemplo, en las noticias que muchas veces nos mencionan la temperatura que hay en una parte de Antártica, donde está presente Chile, con bases militares o científicas. Pero también es cierto que hemos visto el registro de temperaturas récord por sobre los 18 grados, que es muy alto para Antártica. Claramente eso genera consecuencias. No solamente hablamos de aumentos de la temperatura, también hablamos de acidificación, o sea, disminución del pH en los océanos. Vemos cómo los glaciares al derretirse ingresan al ambiente marino, disminuyendo la salinidad de ciertas zonas del océano. Y todo eso claramente puede alterar la biodiversidad antártica. Y Julieta, ¿por qué tú quisiste colaborar en el videojuego Metaverso Antártico? El videojuego Metaverso Antártico ha sido un desafío gigantesco para el Instituto Milenio Base, porque claramente desde nuestra curiosidad y nuestro interés por transmitir la información que estamos conociendo y que podemos conocer de la Antártica, la idea siempre es transmitirla a la mayor cantidad de personas que puedan contribuir con nuestro objetivo de generar conciencia respecto a la importancia de esta biodiversidad y de su protección. Entonces, ¿por qué nos interesó? Porque es una excelente oportunidad de socializar lo que estamos realizando y alfabetizar al resto de la comunidad respecto a la biodiversidad antártica. A mí me gustó mucho esta experiencia porque a mí me enseñó mucho y también me divertí. Y también invito a muchos más niños a jugar desde sus casas este videojuego porque quizás nos saben varias cosas sobre la Antártica y porque nos invita a tomar acciones sobre el cambio climático. Puedes descargar Metaverso Antártico en el link que aparece en pantalla.